¿Algún truco para comer de forma menos emocional, para evitar la ansiedad? Esa es una pregunta de paciente a paciente. Bueno, en mi caso, básicamente, cuando comía, antes de hacer ningún tipo de control, pues era como comer, no sé, cantidades... A veces te quedabas lleno, por decirlo así, y continuabas comiendo porque te gusta o por ansiedad. Eso sí es cierto, ¿no? Y bueno, esto un poco como ha variado, ¿no?, con los años y eso. Y con el aprendizaje que has tenido también. Y con el aprendizaje, sí, me ha servido de mucho todos los consejos. ¿Podrías decir que hay algún truco que es lo que el paciente pregunta? Hombre, truco, no sé. Yo diría que es más relajarte, ¿no? Tomarte las cosas con más tranquilidad y... No sé, yo en mi caso, ir a un restaurante y pedir otras comidas, ¿no? Cuando iba a un restaurante decía, oh, pues lo más grasoso, lo más... Un churrasco, un esto, estas cosas así más... Y ahora tengo otros cuidados. A lo mejor pido más ensaladas... Otro objetivo, ¿no? Otros tipos de dietas.